Hola amigos de YouTube, hoy continuamos con otro video tutorial de Autodesk Inventor. En este ejercicio, aprenderemos a modelar una pieza de turbina de motor. En dicha pieza, utilizaremos la herramienta de matriz polar y desfase de plano. Bien, manos a la obra. Creamos un documento nuevo, eligiendo una pieza estándar en milímetros. Bien, iniciamos un boceto nuevo 2D. Elegimos el plano XZ. Elegimos la herramienta en modo construcción. Bien, insertaremos un par de líneas que nos servirán de guía. Dichas líneas, tendrán una acotación de ángulo de 45 grados. Extiraré un poco las líneas de guía, solo en mi caso, por ser muy cortas. Bien, desactivaremos la herramienta de modo construcción. Luego, insertaremos un círculo, que tenga de diámetro 60 milímetros. Bien, insertaremos un arco de dos puntos finales y un punto medio. Dicho arco, le pondremos una restricción de un punto medio a una línea de guía. Insertamos ahora, otro arco. Luego, acotaremos entre dos puntos finales, una medida de 3 milímetros. Después, acotaremos entre un punto céntrico del eje principal y un punto céntrico del arco, una medida de 21,213 milímetros. Bien, con la herramienta de recortar, quitaremos algunas aristas que ya no serán necesarias. Bien, terminamos el boceto. Ahora, con la herramienta de desfase de plano, aplicaremos en el plano XZ, una altura de 20 milímetros. Bien, iniciamos un boceto nuevo, eligiendo el plano de trabajo 1, desde la ventana modelo. Con la herramienta de proyectar geometría, seleccionaremos una línea de modo de construcción, del boceto anterior. Elegimos la herramienta en modo construcción. Insertamos una línea. Ahora, entre cada línea de guía, le acotaremos una medida de ángulo de 25 grados. Bien, desactivaremos la herramienta de modo construcción. Luego, insertaremos un círculo, que tenga de diámetro 60 milímetros. Bien, insertaremos un arco de dos puntos finales y un punto medio. Insertamos otro arco. Después, acotaremos entre un punto medio del arco y un punto medio del eje principal, una medida de 21,213 milímetros. Luego, acotaremos entre dos puntos finales, una medida de 3 milímetros. Después, acotaremos entre un punto medio del arco y un punto medio del eje principal, una medida de 21,213 milímetros. Bien, con la herramienta de recortar, quitaremos algunas aristas que ya no serán necesarias. Bien, terminamos el boceto. Desactivamos la visibilidad del plano de trabajo, desde la ventana modelo. Bien, con la herramienta de solevación, seleccionamos ambos bocetos y aplicamos una proyección, creando un solo sólido. Bien, iniciamos un boceto nuevo 2D. Elegimos el plano XY. Desde la barra de menú, en vista, utilizaremos la herramienta de plano de corte. Luego, volviendo a las herramientas del boceto, insertamos un par de líneas. Dichas líneas, le aplicaremos las siguientes acotaciones. Entre dos puntos, le pondremos 2 milímetros. En una línea, le pondremos 2 milímetros. Entre otros dos puntos, le pondremos 0 milímetros. Luego, otra línea, le pondremos 30 milímetros. Otra línea, le pondremos 22 milímetros. Y la última línea, le pondremos 8 milímetros. También, insertaremos un arco de dos puntos finales y un punto céntrico, con radio de 40 milímetros. Bien, terminamos el boceto. Bien, con la herramienta de revolución, y eligiendo un eje de rotación, aplicamos una rotación de 360 grados. Ahora, seleccionamos una cara del objeto y le damos un clic con el ratón, a crear nuevo boceto. Bien, insertaremos un círculo, que tenga de diámetro 10 milímetros. Bien, terminamos el boceto. Con la herramienta de extruir, le aplicaremos un fondo que traspase el objeto. Ahora, seleccionamos una cara del objeto y le damos un clic con el ratón, a crear nuevo boceto. Insertaremos un rectángulo. Dicho rectángulo, le pondremos las siguientes acotaciones. Entre dos puntos, le pondremos 6 milímetros. En una línea, le pondremos 3 milímetros. Entre otros dos puntos, le pondremos 1,5 milímetros. Otros dos puntos más, le pondremos 2 milímetros. Bien, terminamos el boceto. Con la herramienta de extruir, le aplicaremos un fondo que traspase el objeto. Luego, con la herramienta de matriz polar, seleccionamos el último boceto, y eligiendo un eje de rotación, aplicamos 5 repeticiones o posiciones. Ahora, seleccionamos una cara del objeto y le damos un clic con el ratón, a crear nuevo boceto. Insertaremos un círculo, que tenga de diámetro, 16 milímetros. Bien, terminamos el boceto. Con la herramienta de extruir, aplicaremos un baseado o fondo, que tenga de medida en longitud 3 milímetros. Bien, seleccionaremos ahora, un par de aristas alrededor de la pieza, para aplicar un redondeado de 8 milímetros. Por último, en apariencia, le aplicaremos un tono de color aluminio oscuro. Bien amigos, espero les haya gustado este video tutorial. Denle un me gusta o suscríbanse a mi canal. Más adelante estaré subiendo más videos. También pueden visitar mi blog que les dejaré en más información. Bien, adiós.